Seguimos disfrutando en este magnífico lugar que es de Galia, restaurante peruano y sobre todo con la compañía de nuestro querido Enriquito. Cuéntenos que tenemos para saborear en este momento. Bueno aquí estamos sacando, le estoy mostrando dos platos que en realidad parecen cuatro pero en realidad tenemos aquí una parrilla, es un nuevo concepto de Galia, estamos trabajando con una parrilla que viene compuesta por cerdo, carne de res, lomo fino, tenemos pollo y chorizo, el cerdo está aderezado especialmente con un tipo de aderezo diferente, completamente diferente, le da un sabor espectacular, con unas papas asadas acompañado con arroz blanco y una ensalada cítrica súper sutil y bueno acá tenemos un clásico tallarín en salsa huancaína, especie de un risotto, de un meloso pero de fideos, con toques de salsa huancaína semi picantes, súper ligero, acompañado con una salsa de anticucho clásica en langostinos salteados, súper bueno, súper bueno, diferente. Delicioso, acá a Carlito se le hace agua a la boca, se le nota sólo con lo que empieza a percibir ese olor. Gracias, gracias de Galia, gracias Perú, gracias a esta cosa internacional de calidad. Cuando vi, yo pensé que era de risotto, pero es una mezcla, ¿no? Es una mezcla mezclita, pero deliciosísima, le puse mucho ojo, también algo que son los aderezos, que en esos también ustedes se especializan, ahí tenemos una ensalada muy espectacular, tenemos estas papitas y por supuesto un arroz tradicional. Esta fusión, porque el risotto italiano no le pide favor con todo el respeto, el risotto italiano tiene una categoría muy especial, pero el risotto peruano, perdónenme, discúlpenme, es espectacular. No le voy a preguntar cómo se hace, porque otro día le invito a la cocina. Claro que sí. Vamos a tener tardes de próximamente, que pase los fríos, vamos a tener tardes o noches de cocina en vivo, ¿no? La idea es interactuar un poco con nuestros comensales y poder, pues, hacer quizás tardes de compartir conceptos, compartir ideas de cocina y poder quizás enseñarles a hacer un cevichito, quizás hacerles unos risottos, unos majariscos. Vamos a tener tardes para interactuar mucho con la cocina, ¿no? Bueno, muy interesante y sobre todo para que comparta junto a nosotros también las delicias de la comida peruana. Como no podía faltar siempre en nuestro primer anoche para todos, compartiendo lo delicioso que tiene nuestro maravilloso país vecino como es Perú. Bueno, de Galía tiene sitios estratégicos, un lugarcito en donde se puede hacer una tertulia, son privados, ¿verdad? Privados, exactamente. Pero bien equipados. Sí, sí, contamos con proyectores, contamos lugares muy abrigados, tardes de café, de té, ¿no? Tarde intermedia o puede ser también, pues, en las noches, a veces están frías. Otros prefieren, pues, sentarse en el exterior, ¿no? ¿Atienden de qué hora a qué hora? 11 de la mañana, 11 de la noche. Ah, perfecto. Los 365 días del año, a excepción de los domingos que cerramos a las 7 de la noche. Ah, perfecto, pronto, pronto. Sí, a eso le descanso también. Después de haber comido, bien. Ya. Gracias, Enrique. Seguro. Ya vamos al café. Claro que sí. Vamos al café, porque después de esto, un cafecito. Por supuesto. Por supuesto. Entonces, ya regresamos. Síganme aquí, en Noche para Todos, en The Gale.